¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas tardes, sean bienvenidos a otro video más de Boxeo MX, pues resulta y resalta que presentaron de manera oficial la cartelera del próximo tres de agosto en el estadio BMO de Los Ángeles, California, es una salvajada de cartelera, es una función sasa, es la velada del año, el Turki y su compañía Riyad Season la está sacando del parque, pero de manera bestial, de manera bestial y créanme que no son exageraciones, mis queridos boxiólogos y boxiólogas, nada más y nada menos que Terence Crawford contra Israel Madrimov, además Isaac el Pitbull Cruz contra este muchachón que se llama José Rayo Valenzuela que también es mexicano, vamos a poner por aquí el line up según Dan Rafael, lo interesante es que tanto Dan Rafael como otros medios importantes, creíbles, están dando como un hecho que si le gana Virgil Ortiz a Tomás Dulorme este sábado que yo creo que es lo que va a pasar y que pues todos creemos que va a pasar eso, van a meter a Team Siu contra Virgil Ortiz en esta cartelera, este sería el line up, sería Crawford contra Madrimov por el mundial AMV en los Super Welters que pertenece a Israel Madrimov, además Isaac el Pitbull Cruz contra José Rayo Valenzuela, Pitbull Cruz haciendo su primera defensa de título de la 140 contra el nacido en Los Mochis, Andy Ruiz el regreso de luego de dos años de no combatir del Destroyer Ruiz, ex campeón mundial pesado unificado contra Big Baby Miller, Jarrell Miller y como les decía están dando por un hecho que va a Team Siu contra este Virgil Ortiz que enfrenta este sábado a Tomás Dulorme, además como relleno para abrir la función Andy Cruz el cubano 3-0 en lo profesional contra Toño Morán, Toño Morán que es un solía ser un rival peligroso sin embargo ya últimas fechas pues lo han agarrado medio de escalón, tiene 30 ganadas, 6 derrotas y un empate Toño Morán, yo creo que pues va a ser el favorito el cubano Andy Cruz y también David Morrell contra Radibosh Calaxic, el llamado Hot Rod, es un verdadero cartelerón mis queridos boxeólogos y boxeólogas, la sacaron del estadio pero hoy en la presentación oficial hubo pues eh face off cara a cara entre Isaac el Pitbull Cruz y Rayo Valenzuela, también entre Andy Ruiz y Jarrell Miller, lo vamos a ver en un momento pero quiero mostrarle esto, quiero mostrarles esto porque resulta y resalta mis queridos boxeólogos que en la toma de Matchroom no se ve pero en otra toma más alejada que esto lo tomamos de Boxing News se ve como José Rayo Valenzuela le extiende la mano a Pitbull Cruz y Pitbull Cruz le deja pues el brazo tirante, vamos a ver esto, vamos a ver esto ahí están en el en el cara a cara, es un animalón, eh Rayo Valenzuela le saca algo así como 15 centímetros de estatura a Pitbull Cruz aunque aquí pareciera que fuera un poco menos pero según los registros son 15 centímetros de estatura y 18 centímetros de alcance los que le aventaja José Rayo Valenzuela, Isaac el Pitbull Cruz, vamos a ver esto porque aquí se mira cómo le hace la grosería Isaac Cruz Junior a José Valenzuela que también es mexicano, nació en los Mochis pero radica en los Estados Unidos para ser específicos en Renton Washington, así es que vamos a ver ahí están muy bien verdad Pitbull Cruz la verdad es que es intimida, es intimida, tragaba saliva José Valenzuela Junior y allí va, allí va al momento exacto a no bueno, a no bueno, lo dejó con el brazo tirante, lo dejó con el saludo en la mano, ahí está, ahí está, lo deja con el saludo en la mano, José Rayo Valenzuela, perdón, Isaac el Pitbull Cruz a José Rayo Valenzuela, pues ni modo, lo dejó con el saludo en la mano, hace dos años, José Rayo Valenzuela retaba a Isaac el Pitbull Cruz, cuando Pitbull Cruz noqueó a Eduardo Zurdito Ramírez en la cartelera de Andy Ruiz contra King Kong Ortiz, que por cierto es la última o la más reciente pelea de Andy Ruiz, pues en esa cartelera iba Rayo Valenzuela, peleó Rayo Valenzuela contra Edwin de los Santos, y Rayo Valenzuela en la conferencia de prensa, dos días antes de la pelea, retaba a Pitbull Cruz, vamos a recordarlo, vamos a recordarlo mis queridos boxeólogos decía Rayo Valenzuela que si tenía éxito el domingo, esa pelea fue domingo 4 de septiembre del 2022, domingo 4 de septiembre del 2022, decía Rayo Valenzuela que si él tenía éxito el domingo le le gustaría pelear contra Isaac Pitbull Cruz, esto fue hace dos años ¿Qué le respondes al reto? le preguntaban a Isaac Cruz Jr. Buenas tardes a todos, gracias por asistir, y bueno, yo no le doy ahorita pues importancia a lo que diga Valenzuela, yo estoy enfocado en mi pelea contra Eduardo Ramírez, y bueno hay que hacer méritos para poderme enfrentar, gracias. Hay que hacer méritos para poderme enfrentar, decía en aquel momento Isaac el Pitbull Cruz, desde entonces Rayo Valenzuela perdió por knockout contra Granada de los Santos, perdió por decisión en una pelea que le robaron a Rayo contra Chris Colbert, y se vengó contra Chris Colbert, Rayo Valenzuela en su última o más reciente contienda, con un knockout espectacular, ahí está el recuerdo de hace dos años, o bueno, un año y medio para ser exacto, septiembre del 2022 Rayo Valenzuela retando a Isaac, el Pitbull Cruz se va a hacer realidad de esto, ahora sí, vamos a verlos cara a cara de lo que fue la presentación de la velada, muchachos, ahí está el póster bien guapo, bien chulo, Crawford contra Madrimov, no tiene ninguna promotora conocida como logo ahí en el afiche oficial, sino que es Riyad Season, la compañía del Turquí, y ahí abajito, pues un montón de promotoras ahí que participan, ¿verdad? Está TGV, está Salita Promotion, está Queensberry, Matchroom con Andy Cruz, ahí tenemos a Israel Madrimov contra este... ahí está el cara a cara entre Crawford y Madrimov, Madrimov es campeón mundial AMB de los Super Welters porque venció a Kurbanov, estaba el título vacante luego de que se lo quitaran a Germel Charlo, tiene apenas once peleas en lo profesional Madrimov, pero es un buen peleador, es un buen peleador, mucho más, o más joven, más joven que Terence Crawford, es interesante el reto, sin embargo, yo creo que va a ser favorito, Wood Crawford, Wood Crawford, ahí teníamos a Crawford hablando, y a Madrimov también, quiero dejar un legado en el deporte, decía Crawford, que nunca antes se haya dejado, parece que la el blanco, el objetivo de Crawford es ser indiscutible ahora en los Super Welters, ya lo fue en los Super Ligeros, ya lo fue en los Welters, imaginen que Crawford se convirtiera en super indiscutible, campeón indiscutible en una tercera categoría, algo para la historia, tengo un gran respeto por Crawford, pero el 3 de agosto estaré listo, decía por su parte, Israel Madrimov, vamos a ver el cara a cara ahora, entre, pues aquí tenemos el de José Rayo Valenzuela, y Pitbull Cruz, les decía yo que aquí en la toma de Mashroom no se ven, miren, no se ve como le deja el mano, la mano estirada, Pitbull Arrayo, aquí no se ve, pero en el video que vimos anteriormente, pues sí que se ve, ¿verdad? Sí que se ve, y por último, este es el cara a cara de Andy Ruiz y Jarrell Miller, hicieron cara a cara solamente los que estuvieron presentes, el rival de Morrell no estuvo presente, el rival de Andy Cruz no estuvo presente, y pues está en el tintero, está allí en la banca, la pelea de Virgil Ortiz contra Tim Tzu, que les repito, les repito, Dan Rafael da como un hecho, muchachos, Dan Rafael da como un hecho, que van a meter la pelea de Tim Tzu contra Virgil Ortiz, por eso esta cartelera, es la cartelera del año, ni le busque, ni siquiera la de Better Baby Ball, con toda la importancia que tiene esa pelea, y el cinco contra cinco de Queensberry contra Matchroom, supera a esto, Crawford Madrimov, Pitbull contra Valenzuela, Andy Ruiz contra Miller, y Tim Tzu contra Virgil Ortiz, cuatro peleas estelares, cuatro peleonas, cuatro peleas verdaderamente formidables, y de relleno, de rellenito a los cubanos de relleno, Morrell contra el Hot Rod, y Andy Cruz contra Toño Morán, las primeras peleas que abrirían la transmisión el tres de agosto próximo, en Los Ángeles, California, ah, no, bueno, pero qué buena cartelera nos anda regalando el Turki, ojalá que no la vayan a poner en Pay Per View acá, en México, porque entonces, sí, no manchen la troza, denle like al video, por favor, si les ha gustado, suscríbanse a Boxeo MX, activando la campanita de notificaciones, para que no se pierdan nada de nuestro contenido, yo soy Arnold Salazar, y nos veremos en la próxima, ¡Vamos! ¡Suscríbete!